Vamos a comenzar nuestra aventura de los 33 días de reflexión acerca de la santidad. Esta es un compendio del Gaudate Exultate de Papa Francisco. Y tenemos el día primero. Vamos a empezar pues tal y como eres o tal y como somos. Y dice esta primera expresión, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Esto no es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno de nosotros se encuentra. Son las palabras de Papa Francisco, pero no solo son las palabras de Papa Francisco. Varios santos han expresado cosas similares. Por ejemplo, José María Escrivá del Opus Dei dice que en las cosas ordinarias ahí es donde hay que llegar a la santidad, hay que santificarse. Vemos a San Martín de Porres, aquel santo morenito o negrito que era rechazado y que no era querido por su congregación, de manera que él solo se dedicaba a barrer y a limpiar. Y así es que él alcanzó la santidad e hizo grandes milagros. Él ha sido uno de los grandes santos. Entonces, tu santificación se da justamente viviendo tu vida, haciendo las cosas ordinarias, pero de una manera extraordinaria. Nos dice nuestro Señor a través de su palabra en la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Así que tú, ella, él, tu familia, nosotros, todos estamos siendo invitados a alcanzar la santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer con amor las cosas, hacerlas con dedicación, hacerlas con esmero, hacerlas con esa proyección de santificarnos. Y si Dios lo permite y hacemos el esfuerzo adecuado, lograremos alcanzar la santidad. Gracias por tu compañía el día de hoy. Dios te bendiga.